Con experiencias competitivas en la versión precedente de los Juegos Escolares, donde se ubicaron en el séptimo lugar los pelotares y enfogueros que representarán al territorio en la 60 edición de los Juegos Escolares, ultiman su preparación con pretensiones de mejorar o al menos preservar el lugar alcanzado el año anterior. La pelota vasca categoría escolar tendrá como sede este año a la provincia de Mayaveque, a partir del 8 de julio, y se competirá en las modalidades individual femenino, raqueta y la mano goma. De la preparación realizada y expectativas de los de la Perla del Sur para la cita de los colegiales, precisan entrenadores y atletas. Estamos bien enfocados, nos hemos preparado muy bien, y pensamos, son tres modalidades las que se van a asistir, entre ellas está el individual femenino, que esperamos estar ubicado entre los cuatro primeros, el doble masculino, raqueta, estar entre los tres primeros, y la mano goma, estar entre los seis. Esperamos estar entre los cuatro primeros. El principal objetivo es la raqueta, el doble masculino, que es el fuerte de nosotros, y el individual femenino. Bueno, nos hemos preparado bien, hemos entrenado todo el año para tener un buen resultado, y ubicarme entre las cuatro primeras. Bueno, nos hemos preparado bastante bien, y las aspiraciones son de medallas. La expectativa de sinfuegos, los muchachos dicen que ellos van a alcanzar medallas, aportarles a las 180 medallas de la provincia y estar entre los tres primeros en Cuba. En sinfuegos existe tradición y arraigo en la práctica de la pelota vasca, al extremo de tener uno de los frontones de sexta punta ojalá más extenso del mundo, el cual es sometido a una reparación desde hace ya algún tiempo, con la intención de espectuar en la Perla del Sur, circuitos mundiales de pelota vasca como en antaño, y revitalizar la práctica y la disciplina en el territorio, que tiene como máximo exponente en la actualidad a los pelotales de la categoría escolar. Deportivas Primitivo González, Notisur.